Terraza Gaitera Un programa cultural El pueblo disfrutará Terraza, Terraza Gaitera Feliz noche para todos, amigas y amigos, bienvenidos a Terraza Gaitera Un programa donde van a disfrutar de mucha gaita Porque nos importa que se escuche la gaita, se difunda la gaita A través de la señal de Coquivacoa Televisión Que alegría disfrutar con todos ustedes Llevarles todos los sábados, como ya es usual La gaita zuliana con grandes artistas Grandes folcloristas zulianos que estarán presentes En esta tarima, compartiendo con todos ustedes Y llevando, difundiendo el ritmo Que pertenece a los venezolanos definitivamente Ese es un ritmo que es de los zulianos Y es de los venezolanos En esta hermosa terraza que siempre repito Y reitero, una vista panorámica increíble Los muchachos siempre brindando esas tomas de apoyo Para que disfruten de la vista de la ciudad de Maracaibo Que nos brinda calidad, nos brinda frescura Nos brinda lo bello que es nuestra ciudad Hoy tendremos un invitado que no se pueden perder Porque tendremos alegría Tendremos sus parrandas Su emotividad Su empuje, su ataque al momento de cantar gaita Y estamos hablando del parranderísimo Ender Foy Mayor No se lo pueden perder, será inolvidable Escucharemos parte de su historia Escucharemos sus inicios Y por supuesto, nos pueden faltar sus gaitas No pueden faltar en esta tarima Señores, y nos acompaña, como es usual Nos acompaña la agrupación de plantas La agrupación terraza gaitera Que está con nosotros a mi lado derecho En este caso, y están como siempre Aurelio, Carlos Bracho, Argenis, Iván, Germán Y José Gregorio para llevarles Y por supuesto, transmitir el sonido de la gaita Como nos gusta a nosotros La gaita a pie, muchachos ¿Qué podemos sonar a partir de este momento? ¡Vamos gaita pues, gaita! Vamos a cantar la gaita maraca y verá que en él Sula es la primera en música popular Se puede invitar, pero no igualar Y solo el suriano este golpe sabe dar Y vamos todos a cantar la gaita maraca y verá que en él Sula es la primera en música popular Se puede invitar, pero no igualar Y solo el suriano este golpe sabe dar Es sabroso escuchar la gaita suriana hoy sábado Disfrutar de ese hermoso, espectacular sonido La tambora, el cuatro, el bajo, la charrasca Que nos da de verdad algo diferente Porque escuchar gaita es definitivamente sentir el folclor Y hablar de folclor, hablar de alegría Hablar de carisma Hablar de mucho ímpetu en tarima Tenemos que hablar de un personaje Que tiene unos días solamente cantando gaita Unos poquitos, ya nos va a contar Qué tan poquitos días tiene cantando gaita Y estamos hablando del gran parranderísimo Ender Foy Mayor Que por cierto, evidentemente es mi padre Y que me es grato compartir con él este programa Uno de los programas de terraza gaitera Parranderísimo, porque así lo tenemos que definir Parranderísimo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gracias por aceptar nuestra invitación Bueno, gracias a ti Ender Isaac, un placer para mí Compartir con ustedes parte de lo que ha sido mi vida como gaitero Y por qué no, mi vida personal Y algunos detalles más Bueno, me siento honrado de compartir con grandes gaiteros también a mi derecha Y con ese público que durante 54 años me ha respaldado ¿Cómo? 54 años, 54 temporadas, como a ustedes mejor les suene Llevando la gaita a cada rincón de Venezuela Y hasta en el mundo entero Acá estoy, gracias a Dios, con mucho ánimo A mí me dice la gente, ¿cómo te sientes Ender? Bien, porque mientras Dios esté de mi lado Lo demás es carpintería Y mientras puedas plasmar tus gaitas, tus interpretaciones, tu energía en tarima Como tú lo dices, es carpintería Vamos a estar disfrutando, por supuesto Y comentando y conversando con Ender Foymayor El parranderísimo de sus anécdotas, sus experiencias Sus composiciones, porque también es compositor Todo lo que nos ha brindado durante tantos años Que mucha gente lo conoce No solamente en el ámbito gaitero Sino en general, porque el público lo ha aceptado Al público le gusta Y el público disfruta todavía más De la gaita zuliana con su alegría Mira, ¿empezaste en qué año? Allá en mis años de bozo Y perdonen la distancia Comencé en el año 1962 de niño Tenía apenas 10 añitos Ahí se podía decir todavía Ahora voy a decir la edad porque siguen siendo añitos Bueno, comencé a los 10 años Comencé con el grupo Los Canarios Luego las futuras estrellas De allí en esa misma década Estuve con el grupo Los Zulianos Los Pibes, Presión Zuliana Que hoy por hoy Espresión Zuliana Ya están avanzados de edad Se llaman Depresión Zuliana O podrás entender por la edad Ya no son en presión Mira, pero vamos por parte A los chiquinquereños de Mario Barrio Vamos por parte 10 años El compromiso de cantar gaita con 10 años ¿Qué te marcó? ¿O qué fue la diferencia para cantar gaita a los 10 años? En el próximo, o en la próxima entrada Nos vas a comentar concerniente a esto Porque no te puedes perder Esto es apenas el preámbulo De lo que será En este caso Terraza Gaitera Vamos a comerciales Y ya venimos Terraza, Terraza Gaitera Terraza, Terraza Gaitera Seguimos con más de Terraza Gaitera Recuerda las redes sociales Arroba Terraza Gaitera Para Twitter e Instagram Y tenemos también el Gmail Terraza Gaitera Arroba Gmail Para que te comuniques con nosotros Y participes Que es importante Que nos comuniques Que artista Que cantante Quieres disfrutar Y que por supuesto Que gaita Quieres escuchar Porque es lo que nos interesa Complacerte a ti Porque eres el público Eres el que nos está Viendo todos los sábados A través de la señal De Coquivacoa Televisión Ender Fumayor Hablamos de 10 años Arranca a los 10 años Como intérprete Ya formal de gaita ¿Cuál fue el primer tema Que decidiste cantar Interpretar No grabar evidentemente Bueno Una gaita que De Cardenal es el éxito Que se llamaba O se llama La suegra Vamos a escuchar un poquito La suegra Dame tono A la mayor La mayor Vamos a escuchar un poquitico La suegra Así cantaría Ender Cuando tenía 10 años No, bueno Cantaría parecido Ay la suegra De hoy en día No tienen comparación Porque dejan a los novios Solitos en el portón Ay la suegra De hoy en día No tienen comparación Porque dejan a los novios Solitos en el portón La suegra va De un lado a otro Y de nosotros Le gritan cosa Deja chismosa ¿A dónde va? La suegra va De un lado a otro Y de nosotros Le gritan cosas Deja chismosa ¿A dónde va? Recuerda cuando tenías 10 años ¿No? Le diste unos cuantos rollos Para atrás Para atrás Y se fue para la cara Década del 60 Posterior a esto Ya cuando comienzas Formalmente A grabar ¿Y con qué agrupación Comienzas a grabar? Hay una pregunta interesante Que siempre la hago Y es ¿Qué te motivó A cantar Gaita Primero y principal? ¿Qué te motiva A cantar Gaita Para ese momento Con 10 años? ¿Un instrumento? ¿Algo que escuchabas? ¿El tener una agrupación Cerca de la cuadra? ¿Qué te motivó de verdad? Bueno Lo que me motivó Primero Es mi sangre Maracaybera O Maracucha Haber nacido En el hospitalito Criado en el Ara Sabaneta Y diagonal a mi casa Ensayaba Aquellos grandes Tangueros Músicos Zulianos Como el Chocorriera Carlos Rivera Rita Granadillo Había como una peña Tanguera A que la familia Rivera Y allí cantaban Gaita Allí me motivó Desde niño Escuchándolos a ellos Escuchando Gaita De aquel entonces La década del 50 Porque por allí hablaremos Si da tiempo De esa Gaita Que grabó esta familia Los Rivera Bueno Eso me motivó Y que mi padre Cantaba tango Y yo apenas Comenzaba a tocar cuatro Y me decía Acompáñame en tal Gaita Acompáñame en tal Bambuco Y yo no podía acompañarlo Porque no sabía Apenas comenzaba A dar mis primeros pasos Como cuatrista Pero luego ahí Fui aprendiendo Porque antes Uno aprendía No solamente A ser Gaitero Sino a fabricar Los instrumentos De Gaita Era como la esencia Era como Hacer las cosas a pie Agarrar y fabricar Una tambora Un furro A pelar un cuero de vaca Echarle cal Ponerlo al sol En el techo En fin Hay muchas La charraja con sonido De una botella de refresco Si Y aparte Lo que llamaban Charraca de Monet En fin Fueron grandes experiencias Básicamente Lo que me llevó A mí A ser Gaitero Fue ese instinto De Maracucho De Zuliano Y Nacer Como quien dice En Sabaneta Al lado Diagonal De aquellos Grandes Gaiteros O músicos Que interpretaban Tango Y Gaitas Para aquel entonces Ok Una transición Como decimos En el béisbol Como Pitoquito Como juvenil Le toca asumir Una responsabilidad Ender Fue mayor amante Hacemos de la Gaita Le gustaba Mucho El ritmo Zuliano Tiene la responsabilidad De subir a la Grandes Ligas Como fue esa transición Y con que agrupación Bueno fue en el año 70 Con las estrellas El Zulia Yo pertenecía Al coro Al grupo de música Estaba Pedro Cantaclaro Villalobo Ender Un saludo para él Ender Fue mayor El Puyao Los hermanos Rivera Orlando Arrieta En fin En mi vida de estudiantes En el liceo Coquioacoa Estudiaba Pedro Villalobo Lógicamente Se hace un grupito De gaitas Y Pedro me propone Porque no te vienes Con nosotros A las estrellas El Zulia Y comienzo En el año 70 Mi vida profesional Con las estrellas El Zulia El Zulia Bajo la dirección general Del doctor Desaparecido Alfredo Urdaneta Delgado Y director musical Era Pedro Villalobo El primer tema El primer tema El clavo El clavo Que clavo El clavo Para brindar Usted lo ven Aquí está El trambalengua Y ponese La lengua Hasta ahí Hasta ahí Porque venimos Venimos medio atropellados Acordate Que hay puros carajitos De 25 para abajo Entonces imagínate No van para allá Tan atrás Sin embargo La segunda versión La arregló Carlitos Bracho Con las estrellas El Zulia Bueno Por eso que El que arrancó Ocurre esto Estrellas del Zulia ¿Cuántos años En Estrellas del Zulia? Dos años Temporadas Dos Pero en el año 71 Salgo de las estrellas El Zulia Ya había grabado También una gaita Al monumental En el 70 Que De Alfredo Urdaneta Que se llamó Se llama Dejen lo que duerme En paz Pero en el año 71 Grabo con las estrellas El Zulia De Brinolfo Antonio Fonseca Alias Bribri Gran locutor Comunicador Se llamaba Se han quedado Huerfanitas Mis bellas noches Gaiteras Creo que era el título Un poquito largo Y bueno La grabé Dedicada al monumental También Y otras dos parrandas Porque Siempre marqué Me enfocaron Por esa Área de la gaita Como lo es la parranda Pero grabé Gaitas tradicionales El centralismo En fin Pero ese mismo año Se me presentó La oportunidad De entrar a Cardenales del éxito Puesto que yo salí En plena temporada El desaparecido Gran amigo Daniel Carrasco Sabanetero Me vio que andaba Por allí Como Gonzalico Sin caujil Y me dijo Mira Quiere que te pruebe En Cardenales Porque hay algo Que me sigue llamando La atención De aquel entonces Vamos a un ensayo En Santa Lucía Que allá te van a probar Y los solistas Éramos probados En una sala Donde ensayaban Los cardenales Recuerdo En Santa Lucía El director Era Neryo Ríos Y estaba al lado De Simón García Neryo Ríos Director Estaba Renato Aguirre Estaba Ricardo Portillo Estaba Daniel Alvarado Ricardo Cepeda Pedro Rosel Era el staff De solistas Los tamboreros Ramón Romero Primo de Daniel Carrasco Y ahí me hicieron Una prueba Y ahí quedé En Cardenales En el año 71 Que compromiso El staff De ejecutantes Y de músicos Y cantantes Que estaba En ese momento En los cardenales Ahora te pregunto algo Vamos a A ese momento Cuando estuviste En Cardenales O cuando llegas A Cardenales Vamos a aprovechar Este momento Para hacer una sección Una sección Que ustedes van a disfrutar Y se llama La del repertorio Y esta sección Involucra O nos tiene que dar Referencia A Ender Ayúdanos un poquito Para ese momento ¿Cuál era el tema Que no podía faltar En el show De Cardenales? Definitivamente El tema Que no podía faltar Era la Negra Juana Y aún La interpreto El año pasado Con Cardenales Y todavía Con la agrupación Que estoy Me la siguen pidiendo Al igual que otros números A veces uno se quiere Desprender de ciertos números Porque uno dice Ya hay que avanzar Pero esa gaita Esa parranda Quedó En el corazón De todo el gremio Gaitero Y de toda Venezuela Inclusiva internacionalmente Pero también Es una gaita Que tengo que interpretar Que la grabó Mi gran amigo Y hermano El primer actor Daniel Alvarado Que fue El negrito Fullero Yo tuve oportunidad Y culpa De grabarla luego Pero también la pedían Daniel se fue a Caracas Y quedé cantando Interpretando yo El negrito Y vamos a hablar De esa transición Cuando Daniel Alvarado Un parrandero También Que estaba rompiendo Como decimos De alguna manera La tarima Estaba acabando Con los shows Con los cardenales Le deja esa responsabilidad A Ender Que muy bien Toma el testigo Y agarra Y empieza a robarse Los shows Y las tarimas En toda Venezuela Y en el Zulia Pero vamos por partes Vamos por partes Vamos a escuchar un poquito La negra Juana pues Como no Allá Ese coro Como que está medio Como que está flocho Vamos pues Allá Allá Ahora sí sirvió Allá Allá Chicos están como que Allá De todas maneras Allá viene la negra Juana Allá viene la negra Juana Viene vendiendo Para Papiña Y se va para Capiña Y se va para Capiña A Mascar Tabaco en rama Allá viene la negra Juana Allá viene la negra Juana Viene vendiendo Para Papiña Y se va para Capiña Y se va para Capiña A Mascar Tabaco en rama ¿Qué tal la negrita? Y gaza Tan tan alborota Bailando Para la gaitica En la temporada Dejala que goce Dejala que diga Que se quiere borracha Porque al otro día Con cara rizueña Amanece ratona Abraza ¿Qué tal la negrita? Tan tan alborota Bailando La gaitica En la temporada Dejala que goce Dejala que diga Que se quiere borracha Porque al otro día Con cara rizueña Amanece ratona Esta fue la sección La del repertorio Que no puede faltar Como siempre En Terraza Gaitera La gaita Cuando es buena Nunca envejece Continuamos entonces Con más de Terraza Gaitera Recuerda las redes sociales Arroba Terraza Gaitera Para Twitter E Instagram Y el Gmail Terraza Gaitera Arroba Gmail Punto com Hablabas De la nera Juana Y comentaste también Del negrito Fullero Que lo graba De Daniel Alvarado ¿Cómo fue tu experiencia? Vamos a empezar por ahí No hablemos de la ida Ya definitiva De Daniel Alvarado ¿Cómo fue tu experiencia Al llegar Dos parranderos A una divisa Tan importante Y tener que compartir Una tarima Y mostrar su energía Pero de una u otra manera A lo mejor competir En lo que eran los escenarios Bueno Daniel graba Ese año nos fuimos A Sonomatriz Caracas En Antímano Yo iba a grabar Con Cardenales Un número Y finalicé grabando Se salvó el negrito Fullero Porque Daniel Se levantó Que estaba medio Con Fullero Cuéntanos los detalles De esa anécdota Que la comentaste ahorita En off Como dicen ¿Cómo fue ese chiste Cuando estaba? Porque es bueno Que el público Conozca detalles Interesantes Que después tú ves Al artista Ves al gaitero Ves al actor Y en este caso Al parrandero Y dice Oye pasó eso ¿Qué fue lo que ocurrió En ese momento? La verdad sea dicha Yo Interpreté con Daniel Hubo Una o dos veces Muy poco Aparte que no había Grandes escenarios acá Porque Daniel Porque Daniel Siempre estuvo Esa chispa De actor Y él Ese mismo año Que graba El negrito Fullero Él se va Para Caracas La anécdota Es que A mí El desaparecido A quien recuerdo Director general De Cardenales Pedro Suárez Me dice Mira Daniel no puede grabar Quizás lo grabe La semana que viene Cuando vengamos A hacer coro Tú puedes grabar Por ejemplo Vuelve el son Esa parte Dale pues Que esto es como Para amanecer Y yo le dije Yo lo puedo hacer A lo Lo grabé Tú puedes grabar La botellita Sí Por eso dije Yo iba a grabar Una gaita Y finalicé grabando Toda esta gaita Que cuando salgo A parrandear Grabé esa versión Cumplía Cardenales Diez años Pero hay una anécdota Que por eso Yo a él A él como gaitero Como amigo Primero Lo respeto Y le admiro Cuando nos tocó Grabar Yo sé Que el negrito Que canta Ricardo Portillo De Simón García Ese mismo año A mí me dice Mira tú puedes hacer La parte Que iba a hacer Daniel Que dice El escribido Y decía Zapatealo Zapá Zapatealo Que el gaitón Está caliente Muy festivo Está el ambiente Cosemos el parrandón Ay zapatealo A mí me tocaba Hacer esa parte Mira se levanta Daniel Porque él estaba No vayas a contar Vamos a darlo Para el próximo Negro O la próxima entrada Nos vayas a contar Cuál fue la actitud De Daniel Por favor Porque queremos Que nos dejen En expectativa Y la próxima entrada Disfrutemos Y los comentes Ese detallazo De Daniel Alvarado Aquí en Terraza Gaitera Terraza 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 Buen amigo de parrandero que soy, negrito fullero Y con nosotros fue la Navidad, oh no, 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 que me muero cariño Y con nosotros fue la Navidad, a mí me llaman negrito fullero Porque me gusta la guatapita, cuando me enseño una parrandita En todo momento yo voy colado, porque yo soy suliano rajado Y tengo derecha de parrandero Que soy amigo del casicero y del que la de mi casa A mí me llaman negrito fullero, porque me gusta la guatapita Cuando consigo una parrandita, por todo gusto yo voy colado Porque yo soy suliano rajado, y tengo derecha de parrandero Yo soy amigo del casicero y del que la de mi casa El negrito fullero, disfrutamos del negrito fullero Aquí en Terraza Gaitera, Francisco Hidalgo nos dice, nos habla un poco De lo que es la cronología, o en este caso nos da referencia De lo que fue esta interpretación tan espectacular del negrito fullero En este caso por Ender fue mayor, pero grabado por Daniel Alvarado Así es, feliz noche Endito, feliz noche amigos de Coquivacoa Televisión Una gaita del año 1972 La grabó en Daniel Alvarado originalmente Pero Ender fue mayor, la versiónó Y Ender ha sido uno de los grandes parranderos Nació en el año 1952, al igual que Ricardo Cepeda Eran los menores, Endito, en los cardenales de la década del 70 Ender fue mayor Que buenos aportes, como siempre Francisco Hidalgo, el cronista joven de la gaita Recuerda las redes sociales, arroba terraza gaitera en Twitter e Instagram Y tenemos terraza gaitera arroba gmail.com Para que participes con nosotros Porque necesitamos escucharte, que te expreses Recuerda que todos los sábados estamos llevándote este programa Donde disfrutamos de grandes cantantes Grandes gaiteros, grandes figuras Aquí, en tu terraza gaitera Nos contabas la anécdota de Daniel Alvarado Ese momento donde estabas grabando Y se para como un bólido O se levanta como un bólido, como decimos en cristiano Daniel Alvarado, ¿cuál fue su actitud? Se levanta porque oye que yo voy a grabar Zapatealo, zapatealo Hay una parte que a él le tocaba hacer Yo no ensayé esas gaitas Y cuando él le oye que yo voy a hacer la inspiración Se levantó, mandó a parar Y dijo, no, no, no Y el estudiador, ¿qué pasó? Estaba quebrantado de salud Sí, sí Él no estaba de buen ánimo Pero se paró y le dijo Préstame los audífonos, esto lo hago yo Y arrancó aquel hombre, mira Para mí fue una experiencia Quedó grabada tal cual Como se levantó de allá Ay, zapatealo, gózalo Cantalo, bailalo Damele, damele, envíen el son Pero ya cuando dice Y por eso le pido al negrito Eso lo hizo, lo hizo el híbron Porque me dijo A esto sí lo vas a hacer vos Hasta aquí llegaba yo Hasta aquí llegaba yo Pero muy bien Fue una experiencia con Daniel Y así se otro Y una amistad que queda durante tantos años Perduró, yo creo que ese fue el sello de la amistad Aún estos días Compartir un género Como lo es La Parranda Que hoy en día Respetando a grandes parranderos Pero fueron los pioneros En lo que a este concepto musical Concierne Cardenales, ¿hasta qué año? Ender fue mayor Año 79 Yo no estuve en el 70 A ver 76 Pero grabé en el 77 78 79 Luego vino la Universidad de la Gaita El compromiso de la Universidad de la Gaita ¿Qué ocurre en esa transición? Ya venías de una gran divisa Y te toca participar en la Universidad de la Gaita Que está compuesta en este caso ¿Por quiénes? Bueno, la división ese año Fue la división de Huaco Y Cardenales Y fusionamos todos los ex Huaco Y Cardenales En la Universidad de la Gaita Que estaban Como solistas Danilo Badell Ricardo Cepeda A ver si no me falla la memoria Atolfo Romero Creo Pedro no estaba Ricardo Rafael Portillo ¡Ay! ¿Ah? Simón García Simón García Renato Aguirre En el 4 El desaparecido Douglas Soto No, Denny se quedó con Cardenales Estaba Benito Vilche El pájaro Zuleta En el furro también desaparecido Antonio Aguillón en la charrasca Miguel Aguirre Alves Aguirre En fin Para usted contar Tantos nombres importantes Que han dado tanto a la Gaita ¿Qué temas logras grabar en ese año En la Universidad de la Gaita Luego de estos exitazos Que estuviste en Cardenales? Bueno, grabó una parranda Que estaba de moda el tema De Atolfo Romero La Pirámide Decía así ¿Eh? Ni loco me meto al juego Prefiero vivir de pobre Porque me quitan los cobres Y me dicen hasta luego Loca loca está la gente Con este juego Señores En diferentes sectores Los grupos se están formando Y hay vivos que están cobrando A costa de seguidores Uno que se pone arriba Otra que se pone abajo En fin Estaba la famosa pirámide Eso Que se da también para ese momento Para esa década Comienzan también las Gaitas protestas A agarrar fuerza En la Gaita ¿Verdad? Empiezan a hacerse grandes temas Ya años atrás Pero también se venían gestando Transformaciones en función De dar un concepto de protesta Como ha caracterizado tanto a la Gaita Ese fue el año de Que viva la democracia Año 80 ¿Quién mató a Lola? El marciano Aquel Zuliano Imagínate esa producción Del año 80 Y quiero aprovechar Porque si no Nelson García Y este año Vengo como director De la Universidad de la Gaita Coincidencialmente Así es Coincidencialmente Mira En Cardenales logras grabar O en este caso En la Universidad de la Gaita Grabas la pirámide ¿Te quedas cuánto tiempo? Y una Gaita protestas Que se llamaba O se llama No hay Ok Ok No hay No hay No hay En ese momento no había Mira Luego pasas a qué agrupación De allí Año Ve que Ahorita me da un golpecito ahí Se le está pegando el disco duro No, el disco duro Año 80 Y salgo 80 Hago sabrosísimo Creo Por allí La gran universidad La gran universidad Paso a la gran universidad Que Renato salió Porque salieron otras universidades Universidad Todo este En fin Yo me Replegué acá Con mi agrupación Y allí con la gran universidad Ese año estuve con él Y regreso a Cardenales En esa década Vamos con calma Vamos con calma Porque vamos a tomar Una referencia de cada época O de cada momento Y de cada agrupación Vamos a recordarles Las redes sociales Arroba Terraza Gaitera Para Twitter E Instagram Para que participes con nosotros Vamos a un corte comercial Y ya regresamos más De Terraza Gaitera Terraza, Terraza Gaitera Terraza, Terraza Gaitera Esta es la gaita de antaño Y esta es su fiel melodía Nacida en aquellos días La han cambiado con los años Esta es la gaita de antaño Y esta es su fiel melodía Nacida en aquellos días La han cambiado con los años Venimos cantando esta miga Y esta suriana Con el cuatro puro La charraca y la tambora Te demostraremos Que te la haga Y tanta llora La tocaron Dich Abuelo Así, así Con la tambora en la mano Así, así Poniéndole más sabor A nuestro porto Zuliano Venimos cantando Esta miga Y esta suriana Con el cuatro puro La charraca y la tambora Te demostraremos Que te la haga Y tanta llora La tocaron Mis Abuelo Así, así Con la tambora En la mano Así, así Poniéndole más sabor A nuestro porto Zuliano Que buen tema Que buen tema Escuchamos Francisquito Hidalgo Cuéntanos un poquito Danos referencia De este excelente temazo Que acabamos de escuchar Interpretado por el parranderísimo Ender Fue Mayor Así es Endito Una gaita Espectacular Que le pertenece A Ender Fue Mayor Y la vocalizó Miguel Aguirre Con la Universidad de la Gaita En el año 1980 La creo Ender Y hoy la escuchamos Con el grupo Terraza En la voz de Ender Cantando al propio Ender Fue Mayor Que estamos contentos Felices de tenerlo Hoy en nuestro programa Mi lindo Ender Fue Mayor Gracias Francisquito No podía faltar el mi lindo Te conoce como mi lindo Composiciones Comienza también La parte de composiciones No hemos hablado De las composiciones Que venías haciendo Esta fue la primera Esta fue a ese nivel La gaita antañora Yo tenía unas composiciones Esa la llevé En el año 80 Y fue grabada Ya lo dijo Francisquito Por Miguel Aguirre Pero hay una Que te voy a echar Una broma a ti Yo compuse Esa no fue la primera Porque en el año 77 Grabé Una gaita Que para mi vida Ha sido De ejemplo Ha marcado Mi vida espiritual Y esta vida Como lo fue O lo es Buenas nuevas A manera de chiste Ender Cuando yo decía Nos estábamos Nos estábamos olvidando Buenas nuevas Si Lo que pasa es que Saltaba un palo 80 Pero esto es parte Del programa Y entonces A manera de chiste Le voy a echar una broma Él tenía Pequeño Él cantaba Yo decía Te canté La negra Juana Te canté La palangana Y él la cantaba Y decía Te canté La negra Juana Te canté La machacana No podía decir La negra Juana No podía Estaba chiquito Mira Y ese paso Por las composiciones En este caso O alabanzas A Dios Gaitas Que no era normal No era usual Hacerles composiciones De alabanza A Jesucristo Bueno mi convicción Yo tuve Una gran experiencia Con nuestro Señor Y Salvador Jesucristo He hecho varias veces Muchas veces Y esta noche Pues quiero reiterarlo Es una gran experiencia Una experiencia maravillosa Cantarle a Dios Cantar el mensaje central De la escritura Respetando a todos Mis amigos gaiteros Siempre los he respetado En sus convicciones Y en su creencia Esto fue una experiencia Que no es Para Ender Fuen Mayor Disculpeme Yo trato de no Extenderme Con este tema Pero tengo que hablar De lo que yo conocí Ok Regresar a Dios Individualmente Reconocer ante Nuestro Salvador Y entonces Lo que uno es En fin Establar a través de Escritura Comunión con Dios Así de sencillo Entonces Compongo esta gaita Por eso que dice El camino Se llama Jesús Se llama Jesús De allí grabé Que te alaben Toda la tierra Pero vamos a hacer Un poquitico Vamos a hacer un poquitico Muchachos Vamos a hacer un poquitico De Buenas Nuevas Porque definitivamente Lo puede quedar por fuera En el repertorio Que tenemos Ender Fuen Mayor Porque pienso Si mi amigo Franciquito Hidalgo Me apunta un poquito Yo pienso que fue la primera O la única gaita De alabanza Que se realizó A Jesucristo como tal O literalmente Si tu recuerdas Que yo recuerde Yo creo que fue la primera Y aún 77 Esto quedó Yo la sigo interpretando Con un cariño Porque Es el mensaje Repito Central de la escritura Y este año Lo tengo que decir Me adelanté un poquito Ahora al 2016 Vamos con calma Vamos con calma Que nos puede visitar El alemán Y nos confundimos Después Tiene el mismo hilo Este año traigo Con la universidad Un número que se llama Hoy más que nunca Un mensaje Ya vamos a escuchar Ese tema también O por lo menos A saber, a conocer un poquitico Ese tema Muchachos Vamos a hacer un poquitico De Buenas Nuevas Ay que bueno Que bueno Que bueno Lo que te traigo Para este año Venga lo que es pa' vos Te canté la Negra Juana Te canté la Palangana Y te traigo Para este año Buenas Nuevas Para tu alma Buenas Nuevas Que dice Danucean el camino Buenas Nuevas Que dice Danucean el camino Mira que te presento Mira que te presento El camino Mira que te presento El camino Se llama Jesús Se llama Jesús Lo que te traigo Pa' este año Danucean el camino Te canté la Negra Juana Te canté la Palangana Y te traigo Pa' este año Buenas Nuevas Pa' tu alma Buenas Nuevas Que dice Danucean el camino Buenas Nuevas Que dice Danucean el camino Mira que te presento El camino Te presento El camino Se llama Jesús Se llama Jesús Se llama Jesús Se llama Jesús Buenas Nuevas Excelente tema ¿Quién no ha conocido O no ha podido disfrutar Y escuchar este tema Que es una alabanza Evidentemente Mira Me imagino que fue difícil No Esa transición Estar en el ambiente gaitero Conocer de la palabra De alguna manera Y llevar esta vida A la par Y sin embargo Consolidar Tu espiritualidad Tu amor a Cristo Y seguir adelante Con la gaita Hablando de ese Seguir adelante Siguiendo con la década De los 80 Pasas entonces A formar parte De cardenales nuevamente De la universidad La gran universidad Cardenales Y Rincón Morales La década De los 80 Llegas a cardenales Luego de una breve Pasantía De nuevo Con cardenales ¿Qué Marcó Tu época En Rincón Morales? Fueron dos Dos décadas En el 88 Que grabé Al pie del arbolito Pero yo regresé En el 90 Con Rincón Morales En el 91 Al pie del arbolito Que fue un exitazo A nivel nacional ¿Correcto? Todavía como decía Mi madre Está dando función Por ahí Ok Entonces Estamos hablando Que vuelves A Rincón Morales En el 91 91 ¿Qué grabas En ese año Con Rincón Morales? La Menea La Menea Y participó Simón García Llegada del 90 91 Y estaba Luis Escaray Que yo hice ese número La Menea Venga rímense Al sabor De esta parranda La Menea Porque Luis Escaray Como anécdota En los ensayos De Rincón Morales Se la pasaba Echando broma Y hablando Como tú sabes Amanerado Yo dije Yo le voy a componer Una gaita Para que Y lo hacía En show Él se llegó a poner Hasta vestido Y todo Luis Echando broma Tremendo show Se metía Luis Escaray Si porque evidentemente Por tu estilo Por tu género De parranda Habían muchas interpretaciones Que la gente Las podía conocer Pero inevitablemente Era un placer Era agradable Era espectacular Verlas en vivo Cuando se podía Conseguir grandes O grandes plazas Quise decir Para tocar Las agrupaciones Caitera Yo cuando compongo Tengo la visión Esto es un detalle Que lo quiero expresar acá Tengo la visión De El efecto Que va a causar En el público Luego yo esté actuando Y fue lo que hice Con la Menea Yo veo a Luis Escaray En el ensayo Echando bromas Por aquí Por allá Y yo dije Le voy a hacer un número Donde él Haga todo eso Que expresa Todas esas imitaciones La gaita dice Las mujeres Cojan a su lado Y los hombres Hacia al otro lado Los del medio Están muy sospechosos No se sabe Que pasa con lo de Luis Luis Escaray Y lo digo Con toda libertad Porque él gozaba Ese número En una época Donde Luis Escaray Estaba en Enrico Morales Enrico Morales Ok Luego de Enrico Morales Cuéntame Para donde vas O para donde Emigras A cantar gaita Y a llevar la parranda En la alegría De Ender Fue Mayor Estuve con él Élite gaitera Es así Francisquito Élite gaitera Que estaban de moda Ya los celulares Y yo grabé Una gaita Que no se escuchó Pero que la grabé Pues estaba Que harían los gaiteros Sin Francisquito Hidalgo No Muchachos Me lo voy a guindar No es si BHG fue el 89 Ya te asalté BHG Cuando grabé el Blue Jeep No me voy a guindar Pero vamos a hablar De eso con detenimiento Porque esa época Fue durada Esa fue otra división De cardenales Y se vuelve A formar una agrupación Exitosa Con grandes solitas Señores Vamos a seguir Con terraza gaitera A través de la señal De Coquivacoa Televisión Vamos a un corte Ya regresamos Soy feliz Haciendo lo que quiero Terraza 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 Gaitera Terraza Terraza Gaitera Seguimos En la señal De Coquivacoa Televisión Disfrutando De este programa El programa De ustedes Terraza Gaitera Recuerda De todas las redes sociales Arroba Terraza Terraza Gaitera Para Twitter E Instagram El Gmail No lo puedes olvidar Terraza Gaitera Arroba Gmail Punto com Para que te comuniques Y te expreses A través de las redes sociales Vamos a dar A continuación Una sección Que se llama O se denomina La Gaita Que a mí me gusta Bueno Ender Y esta sección Tiene que ver Con el tema Que te gusta Interpretar En tarima Que te identifica Que siempre te agrada Cantar en un show ¿Cuál sería ese tema? Bueno El tema es el blue jean Porque yo llamo A que participo En muchos blue jean Y no me ha llevado Sorpresas Suben a la tarima Muchísimos blue jean Muy bonitos Y de buena calidad Bueno Vamos a disfrutar Entonces De este tema A través de la señal De Coquibacoa Televisión Y Terraza Gaitera Cuando pasas caminando Y la gente va observando Como se te ve el blue jean Ahí Se te ve el blue jean Hey, hey, hey Puente y buga tu figura De los pies a la cintura Y eso a mí me hace feliz Cuando pasas caminando Y la gente va observando Como se te ve el blue jean Ahí Ese blue jean Ese blue jean Que se ve el blue jean Que se ve el blue jean Puente y buga tu figura De los pies a la cintura Y eso a mí me hace feliz Ay Caminando poco a poco El blue jean Ay que blue jean Caballero Que blue jean Que me muero Y si te gusta Ponte un blue jean Mira ese blue jean, ay ay que blue jean El blue jean me desespera, te lo pierda la cadera mamá Mira ese blue jean, ay ay que blue jean Ay que blue jean, ay que blue jean Y si te gusta, ponte un blue jean Vete para acá muchacha, que la noche es un blue jean La gaita que a mi me gusta, es esa que al arrancar me suena Esta fue nuestra sección, la gaita que a mi me gusta Que disfrutamos interpretando en este caso, Ender fue mayor el blue jean Y bueno, le invitamos a que se acerque a seguir compartiendo con nosotros En esta terraza, que será tu terraza Como tantos gaiteros que están pasando y que están desfilando aquí en Terraza Gaitera Repetimos las redes sociales, arroba terraza gaitera para Twitter e Instagram Para que participes con nosotros en este programa que sale todos los sábados A través de la señal de Coquivacoa Televisión El blue jean, el 89, grandes figuras estaban en esa agrupación Eso es correcto, ahí estaba Jesús Terán Chavín Germán Ávila Ricardo Cepeda Ocia Acosta A ver, los solistas, estaba Lula López También Con el BH No, Germán Ávila ya lo dije Cuchita Ferrena Tambora Alves Renato Aguirre Tantas figuras, tantas figuras Freddy Ferrer Benito Vilches Jaime Indriago Alexander Araujo Y Eduardo Balbuena También estaba en el bajo Eso fue 89 Estamos hablando entonces, luego pasas a Rincón Morales Y posteriormente 91 91 Le damos largo Y vamos a élite gaitera Y llega a 95 Casi el 2000 ¿Dónde estábamos para ese momento? Qué barbaridad En el 2000 estuve con Los Gaiteros del 35 Correcto Una agrupación que nace Ah, pero en el 90 estuve también Yo me río porque Son tantas décadas Aquí, en verdad Y la memoria me pistone a veces Sí, que tuviste Me voy a quitar a A Francisco como un llavero A Francisco como un llavero aquí No, hay apuntadores Y te van pasando la información Hiciste una agrupación propia también Sí, sabrosísimo En la década del 90 Donde grabé Grabé Veranañez Estaba también Renato como compositor Unicuatrista Una gama de gaiteros Que no era patrocinado Por la empresa de refresco Sencillamente Estabas vinculado A la empresa de refresco Eso, yo estaba vinculado A la empresa de refresco Porque pasaste a formar parte De una de las empresas De gaseosa más importantes De Venezuela Eso es correcto A la par con la gaita ¿Correcto? Eso es correcto Pero bueno Saltea De allí al 2000 Que Estaba con los gaiteros El 35 Y luego Volví a Cardenales En el 2002 Llegas a Cardenales ¿Cuántas veces O cuántas Cuántos momentos Importantes Te brindó Cardenales? ¿Cuántas veces fueron Que entraste Y saliste a Cardenales? Década del 70 En el 80 En el 2000 Dos veces Aproximadamente Ya casi llegando al final Nos queda poco tiempo Pero tenemos que hablar De los nuevos proyectos Que estás emprendiendo Ahora En temporada 2016 Con otra nueva divisa Tuviste la oportunidad De ser director de Cardenales El año pasado Una nueva experiencia Ahora entras a una divisa Que por cierto Destacaste cosas importantes A nivel interpretativo Como lo fue La universidad O en este caso UDG Bueno este año Estoy De director general De la universidad De la gaita UDG Bajo la presidencia Y dirección ejecutiva De Nelson García Acompañado De los solistas Danelo Badel Osia Acosta Dionel Gutiérrez Joel Vizanziani Estoy tratando Que no se olviden Los solistas Que compromiso Cada vez que lo ponemos Enumerar Ahí entra Este año es nuevo Son muchos Son muchos Este Raúl Y Don Otro Intérprete Por supuesto Porque casi todos son nuevos Está el director musical Humberto Bracho Ok Y en fin Este año Grande sorpresa Grande sorpresa musicales Tenemos grandes sorpresas Grande sorpresa musicales Realizamos la producción 2016 Resumiendo Para esta década Hubo una gaita Que te dio muchas satisfacciones Cerca de ganar premios También estuvo cerca Muy cerca Del Zuliano Y la disfrutaron La escucharon La tararearon Y fue tu composición Estamos hablando De una corta transición En una agrupación Que tú compones En los parranderos De Ender Fue mayor Y grabas un tema Que marcó Una época O marcó Diferencias Para estos momentos Donde la gaita Necesita mucho oxigenarse Si esa fue Una gaita Que yo me inspiré En mi familia En lo que me enseñaron Desde niño Que me hablaban De mi bisabuela De mi bisabuelo Y ciertamente Plasme allí En mi letra La vivencia De lo que yo fui De niño Como gaitero Gran parte Porque estoy hablando El 2014 Que fue La gaita Más tradicional Respectando A mi hermano Y amigo Ricardo Cepeda Que fue la gaita Del año Pero para mí La viejita Fue La gaita sentimental Del pueblo Zuliano Bueno no esperemos No esperemos más Vamos a escuchar Un tema Importantísimo Para la carrera De Ender Fue mayor Gracias por compartir Con nosotros Gracias por acercarte A nuestra Terraza gaitera Las puertas Para tu agrupación Para UDG Están abiertas Para compartir Con esta Excelente Espectacular Agrupación Que estará brindando Una temporada 2016 Increíble Tus últimas palabras Para que nos vamos cantando Rapidito Bueno a ti Gracias Ender Y a todo el equipo De producción De terraza gaitera Y repito Estoy a la orden Estoy aquí Con el hijo Cuídenlo Ese es mi hijo Adelante Ender Te deseo lo mejor Como siempre Que Dios te bendiga A ti A mis nietos Y a los muchachos Que son como hijos También todos No son hijos Son como hijos Y bueno Los quiero mucho Que Dios les siga bendiciendo Arrancamos entonces Cuatro Ender Fue mayor Con la viejita Mi bisabuela La compuso Ay, ay, ay La abuela Carmen La cantó Ay, ay, ay Jesús Mi padre Tarareaba Mi madre Aurora Fue la que Me la enseñó Esta De esta brosura Ay, ay, ay Aroma puro Y buen sabor Ay, ay, ay No cabe duda Que esta gaita Es como el vino En temas viejos Es mejor Ay, ay No se puede comparar Pues tiene sabor Pa' cuero Y es en esas adicional La cantamos Ay, la, 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 la Ay, ay Por eso Aquí les digo Que esta No tiene rival Esta viejita Es bien buena Señor No se puede comparar Pues tiene sabor Pa' cuero Y esencia Tradicional Ay, la, 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 la Ah, ah Por eso Aquí les digo Que esta No tiene rival Por eso Aquí les digo Que esta No tiene rival No tiene rival